Música Bueno, principalmente la academia tiene como grandes objetivos la formación a lo largo de la vida de nuestros profesionales y la ayuda a que los profesionales adquieran los conocimientos para mantener su formación pero la sociedad va cambiando y va necesitando nuevas demandas y un poco lo que intentamos es detectar esas nuevas demandas y hacer formación a lo largo de la vida es un gran pilar de la academia el segundo es la gestión del conocimiento científico basado en pruebas imparciales por lo tanto la evidencia en nutrición es uno de los objetivos importantes de nuestra organización Música Cierto, la profesión del dietista nutricionista es relativamente joven en España pero curiosamente nuestro país vecino que es Portugal tiene casi 80-100 años y en otros países es casi centenaria pero que está cogiendo mucha fuerza y está cogiendo mucha fuerza porque la propia ciudadanía le preocupa la forma en la que tiene que comer y porque estamos viendo momentos muy complicados en cuanto a lo que es la globalización el sistema económico y que cada vez la ciudadanía está más sensibilizada en qué es lo que comemos cómo lo comemos y cómo se ha producido merece la pena resaltar que a fecha de hoy España es el único país en la Unión Europea que no cuenta con nutricionistas en el sistema sanitario público pero quizás lo más interesante es que ha sido la propia ciudadanía la que ha llamado a la consolidación de este profesional en nuestro país Música la medicina o la farmacia sin embargo la ciudadanía y la sociedad ha tomado conciencia de que es necesario contar con profesionales que sean capaces de asesorar de qué forma deberíamos comer sobre todo porque ha habido un cambio antropológico importantísimo en los últimos 10 años en cuanto a la forma de comer Un dietista-nutricionista ahora ya tiene su propia disciplina es un profesional de la salud, lo primero que tiene los conocimientos básicos en cuanto a la composición de los alimentos y la forma de cocinarlos pero también los conocimientos básicos de la fisiología, anatomía y fisiopatología humana para combinar esas dos grandes disciplinas y poder asesorar de qué forma es más saludable comer en diferentes situaciones Música Yo creo que la profesión del dietista-nutricionista el grado que prepara para ejercer como dietista-nutricionista está muy demandado en nuestro país ahora mismo vuelvo a insistir, fruto de que el propio ciudadano está reclamando este tipo de profesionales el ciudadano quiere saber lo que tiene que comer está confundido hay mucha información que le genera mucha controversia y en algunos momentos incluso mucha preocupación de qué es lo bueno o qué no bueno comer y eso está provocando que se acuda más a la figura del dietista-nutricionista en diferentes sectores y ámbitos no solamente el clínico y hospitalario también en el ámbito escolar, en el ámbito de la salud pública en el ámbito de la industria alimentaria, de la investigación de la universidad Bueno, yo tenía muchas ganas de visitar la Universidad Isabel I porque he sido una persona muy quizás adelantada para mi época en cuanto que me ha gustado hacer formación online y también he estado impartiendo formación online y creo que para un profesional o para una persona que quiere ejercer su profesión el hecho de tener la oportunidad de poder estudiar una carrera online es un privilegio El poder estudiar el grado de nutrición humana y dietética online me llamaba mucho la atención después de haber conocido la universidad estoy francamente sorprendido del campus virtual de cómo se establecen las unidades didácticas de cómo se establecen las prácticas de cómo se establece el trabajo de fin de grado casi te podría decir que si el alumno está muy interesado que suele ser lo frecuente en nuestra disciplina pueden cursar una carrera con una calidad excepcional y acabar en el mundo laboral